Quizás no soy como todos, no tengo auto ni moto Sé que tampoco soy lindo, no salgo viendo una foto Quizás no sigo la moda, no uso piscis ni gorras No pierdo el tiempo con zorras, no quiero nadie que me corra Aunque no lo creas, soy un pibe diferente Antes de usar la boca, siempre o solamente A veces un poco vago, pero soy inteligente Y si tengo algún problema, te lo digo amablemente En mis tiempos libres me gusta escribir mis temas Tengo lo que puedo, nunca tuve cosas buenas No te pido mucho, solo quiero que me quieras Pero no me mientas, no acepto que me hieras Voy a darte cosas que otro no te las daría Voy a enamorarte más entre día a día Te haré canciones pa' llenarte de alegría Conmigo vas a encontrarle sentido a la vida Yo por vos cambié, no lo puedo creer Me pongo muy triste cuando no te puedo ver Con tus besos y susurros, hazme enloquecer Y cuando te ponga el anillo estaré mi mujer Yo te quiero y sabe lo que es así Aunque nunca te lo diga, vos sos todo para mí Cuando vos sonreís, yo también soy feliz Yo te ayudo a curar contigo a cicatriz Cuando te fue triste, llámame mi amor Te digo un par de chistes y te pones mejor Si algo sale mal, no me guardo rencor Vos sabés que mandas en mi corazón Tengo esta canción porque así como me expreso Yo busco todo de vos, no quiero solo un beso Cuando pasan las estrellas te piden mis deseos Y decir que vos me amás, te juro que te creo No le hago caso a la que no chuma me dijo Que nos quieran separar, eso siempre fijo Entre todas las mujeres, a vos yo te elijo Porque quiero que vos seas la madre de mis hijos Perdón por mis mamas si te hago poner celosa Linda no llores cuando rezo, son adiós Así tus días son grises conmigo, va a ser todo rosa Y lo último que digo es que te quiero y sos hermosa